Hola, estamos en el canal Rondas o Montano y vamos a ver el horóscopo para estos días. Empezamos por Aries, como siempre, claro. Aries, en estos días el amor te va a favorecer, va a ir muy bien, el tema del dinero va a estar un poquito regular y el tema de salud sería bueno que hicierais un chequeo a vuestro cuerpo. El trabajo al final de estos días, pues puede pasar el viernes o el sábado, esto nos va a empezar a mejorar. Parajeamos bien. Tauro. Tauro, sales muy bien de salud. Si te pasa algo, puede ser una manía o algo raro, pero a mí me sale que estás muy bien. En el trabajo va a haber preocupaciones, pero va a haber trabajo. En el amor la cosa va a ir tranquila, va a ir despacio, pero va a ser bueno. Y lo que es el dinero, vas a empezar a ver beneficios de tus trabajos. Eso está muy bien para Tauro. Vamos con Géminis. Parajeamos bien. Géminis va a ser una semana muy buena en temas de amor. Vas a conocer a alguien, el que tenga pareja, va a estar bien con la pareja, va a ir muy bien. El tema del dinero, pues la cosa no avanza, no va rápido, va despacio. Tema de salud, el cuidado con las alergias que se están acercando y en el trabajo, pues va a haber, pues un poquito de paz. Cáncer. Venga, vamos a ver. Cáncer, cómo os va a ir. Y bueno, cáncer, lo que mejor vais a tener esta semana va a ser la salud. Tema del amor. Me marca que no os preocupéis mucho, que va a ir entrando, pero muy despacio. El trabajo, la cosa como que se va a complicar con algo, pero que luego saldrá bien. Y lo que es el dinero no acaba de llegar como uno quiere. Pero bueno, esperaremos a la semana siguiente. Vamos a barajear bien y nos vamos con Leo. Leo, el amor te va a ir muy bien. De hecho, van a aparecer muchos amores en tu vida estos días. La salud, vas a estar de los nervios, vas a tener el sistema nervioso muy alterado. El dinero va a estar tranquilo, relajado. Y lo que es el trabajo, pues empiezan a ver cosas nuevas en tu vida y muy buenas. Virgo. Virgo, vas a empezar una semana con entradas de dinero. Te va a llegar por todos los sitios y va a ser muy positivo. El trabajo va a ir a mejor, va a haber una gran mejoría. Y bueno, lo que es la salud me dice que no va a estar tan bien. El amor, de momento, no hay movimientos. Va a estar tranquilo. Libra. Vamos a ver qué pasa para los libras. Los libras, esta semana, el tema del dinero va a continuar igual. El tema de la salud, hay mejoría en la salud. Tema de trabajo, vas a perder algún trabajillo, pero tranquilo porque van a aparecer más. Y en el amor te va a favorecer bastante estos días. Barajeamos bien. Y nos vamos con Scorpio. Scorpio, vigílate el corazón. Parece que te vas a estar un poco raro, ¿vale? Pero sería bueno que te lo vigilaras. Y sobre todo las dietas. El dinero todavía no llega, pero va a llegar. El trabajo va a haber un poco de paz, unas vacaciones, tranquilidad. Pero sí, mientras haya trabajo, va a haber movimiento. Y lo que es el amor, el amor va a estar a favor tuyo. Lo vas a llevar bastante bien. Barajeamos. Y nos vamos con Sagitario. Bueno, Sagitario. Vamos a empezar con algún problema de dinero que vas a perder. Pero que luego vas a recuperar y vas a estar muy bien, ¿vale? Tema de salud, mejoría. Vas a mejorar mucho. Tema de trabajo, van a aparecer muchos trabajos y te van a buscar. Para trabajar, claro. Y el tema del amor, parece que te van a salir muchos amores. Entonces, aprovechalo y van a ser muy buenos. Capricornio. Capricornio está preocupado mucho por el amor. Pero me dice que tiene que esperar un poquito más. Que aún no ha llegado, pero ya llegará. Tema de salud, va a haber mejoría. Tema de dinero, va a ir entrando despacito, pero va a ir entrando. Y en el tema del trabajo, parece que te van a llamar de muchos sitios. Vas a tener muy buen trabajo. Acuario. Los acuarios, vais a tener una semana fenomenal. Va a ser la mejor semana del horóscopo. ¿Por qué? En el amor, el que tenga pareja, le va a ir muy bien con su pareja. Va a mejorar. Y bueno, y el que no tenga pareja, va a aparecer muchos amores en tu vida. Vas a estar muy bien. La salud y mejoría en todos los temas. Algo muy bonito de la salud que no te lo esperas. Tema de trabajo, van a aparecer muchos trabajos. Esto para los acuarios. Y ofertas muy buenas. Y lo que es el tema del dinero, va a ir en aumento. Es como que juegues a la lotería. Que parece que incluso que podría tocar a vuestra semana. Y ya nos vamos con Pistis, que es el último de esta semana. Venga, Pistis. Pistis. En tema de salud, va a haber mejoría. Vas a estar muy bien. En el tema del amor, la cosa también va a mejorar. Va a estar la cosa, bueno, rebosante. Tema de trabajo, aparecen cosas nuevas en tu vida de trabajo. Y las tienes que aceptar, porque te van a ir muy bien. Y bueno, en lo que es el tema del dinero, no va a ir tan deprisa. Va a ir entrando despacito, pero por si acaso, desahorrando. Y bueno, ya hemos terminado. Nos vemos ya en el próximo programa. Hasta luego. ¡Gracias!